¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero ser un calamar Pasear polas marianas E saberte escapar Pero estou paralizado Polas tuas ondas cerebrais Es un foguete de feira Es un puto charlatán Prefiero follar Parar de follar Prefiero nadar Y no pensar Porque cargas Porque me matas Prefiero marchar Sin avisar Prefiero cantar Parar de cantar Prefiero nadar Y no pensar Porque cargas Porque me matas Prefiero marchar Sin avisar Prefiero follar Para follar Prefiero nadar Y no pensar Porque cargas Porque me matas Prefiero nadar Prefiero marcharse Sin avisar Calabar Prefieroивать Prefiero nadar Gracias por ver el video.